Soy Fyodor Camenef, asesor inmobiliario en Centro 21 Roraima y voy a presentarte este piso espectacular de 3 habitaciones en Madrid. ¡Ven a conocerlo! 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 Como puedes observar al fondo de mi persona, piensa el Parque Forestal de Entrevías en Madrid, muy cerca de esta vivienda. ¡Ven a conocerlo! ¡Ven a conocerlo! ¡Ven a conocerlo! ¡Ven a conocerlo!